Bueno, él nos deja para viajar a Mar del Plata, para hacer más respeto, que soy tu madre, una obra súper exitosa que ya fue vista por 230.000 personas, o más, en Buenos Aires, ¡Antonio Gazaya! ¡Buenas! ¡Ay, mujer que mía, sí, mi amor! ¡Antonio, te química! ¡Me quiero, se traté! Muchas gracias, muchas gracias. Nadie te vio así, porque así es como aparece en la película que estás filmando con Graciela Borges. ¿Ya terminaron? Me faltan dos días. Dos días, entonces se tuvo que cortar... No, me tuve que sacar el color que yo tenía y apareció este blanco abajo. Y te cortaste todo, además. No, y tengo bastante corto el pelo y después enlaceado un poco, porque tengo que hacerte un hombre grande con canas y todo eso. Y no con rulitos. Y no con rulitos. Que vos tenés con rulitos. Siempre el pelo con rulitos. Ay, Antón, gracias por venir a ser este... Gracias a vos por todo lo que me dejás hacer acá y por todo lo que pones a disposición de mí como artista, como invitado y... Ah, António, para mí es un honor. Aparte, no hay una persona que no me diga, ay, me muero con la abuela, me muero con la abuela. Todos me dicen, ay, me supongo que a vos te pasará lo mismo. Me pasa lo mismo y además es un personaje que difundido a través de tu programa, yo acabo de filmar en Uruguay unas cuantas semanas, le mando un beso a todo el mundo. Tengo cartitas y papelitos de todo el mundo para vos, para mí. A veces no lo traigo porque les explico a la gente que en la televisión no se puede estar saludando todo el tiempo. Claro, claro. Recuerdos para madres, para abuelas, para bisabuelas y todo eso. Qué amoroso, la gente es divina. La verdad que les agradecemos. Y la verdad que hacer una película también tendría que agradecer. ¿Cómo se va a llamar la peli? La película se llama Dos Hermanos. Dos Hermanos. Dos Hermanos. Y se va a estrenar en... El 2 de abril. Ah, el 2 de abril. El 2 de abril, muy rápido. Muy rápido ya, el 2 de abril. Bueno, genial y creo que va a ser genial. Y yo quiero mandarle un beso a Graciela, que conocí a Graciela obviamente como todos nosotros de toda la vida, pero trabajando en una película que, sobre todo filmando afuera, estás las 24 horas del día, horas del día. Conviviendo, es un matrimonio. Vivís en el mismo hotel, no en la misma cama, pero en distintos cuartos. ¿Y cómo es la cara de la convivencia? Mirá, nos hemos hecho muy cómplices y muy compinches y nos llevamos muy bien. Graciela, vos la conocés. Sí. Es una mujer amorosa que... Cariñosa. Cariñosa. Es divina. Yo le digo que es demasiado amorosa. Que tiene que pelar alguna vez un poco una cosa un poco más fuerte. Pero él nos dice que está en una época de la vida y quiere ser buena. Y quiero saludar al director que se llama Daniel Burman, con quien hemos estado muy enganchados también, porque obviamente él dirige la película. Claro, lógico. Va a matar. La película esa va a matar, estoy segura, porque además la idea de juntarlos a ustedes dos, me enloquece. ¿Y te vas al Neptuno? Me voy al Neptuno de Mar del Plata. Yo termino de filmar ahora el 8, el 9 agarro un avión, tengo ensayo el 9, ensayo el 10 y debutó el 11. Ay, Dios mío. Pero tengo todo el equipo del teatro que ya están allá, ya han armado la escenografía, están colgadas a toda la luz. En el turno es un teatro fabuloso. Es divino teatro. Sí, yo hice dos obras ahí que son fantásticas, es un teatro increíble. Van a reventar. En una temporada estabas vos arriba y yo abajo, ¿te acordás? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, en el lido vos estabas, ¿no? Claro, que está la tablita puesta en el piso, como que lo estrenamos nosotros. ¿El teatro es una cosa así o no? No, nosotros no lo estrenamos. No sé, yo hice Las mariposas, después hice Una chica en mi sopa, y creo que nada más. ¿Ahí? Sí. ¿Pero no hiciste una comedia musical? Sí. Sí, no sé, a ver. ¡Ay, me muero! Esa es la que está haciendo Antonio que no se puede creer. Vendenuta a la Argentina, qué divina es. Y pienso, ¿cómo será estar toda la vida con la misma persona? Esas caras me matan. Me matan. Con el marido piensa en ella. ¿Vos de quién hablás? ¿De Lucía o de tu hijo? De Lucía, vieja. De Lucía. ¿Cuánto hace que estás con papá vos? Y ahora ya como 30 años. Toda la vida, Nacho. Y se puede. Quiero decir, se puede estar tanto tiempo con la misma persona. Queda amor. Vieja, te quedaste muda dos veces, ¿eh? ¿Lo querés a papá vos? Mirá los tres juntos, a ver cómo están. Mirá, jamás pensé ver los vestidos así. Los tres juntos otra vez, como cuando eran chiquitos y había un solo postrecito Sandy para los tres, ¿te acordás? Sí. Ay, viejo, estás divino. Parecés Marty Cossens. ¿Te acordás que cantaba tan lindo? Me muero, me muero. Yo me morí, me enfermé. Como la vi, me enfermé. Yo soy buen público y aparte, Antonio, estás magistral. Magistral. No sé si te puede decir otra cosa. Las cosas que se dan, la obra está muy bien escrita por el autor, Cassiari, y tiene de todo y casi nada, porque es muy sencilla la obra. Muy sencilla, pero tu actuación es impresionante. Esas caras, esos ojos, esas cosas, esos silencios que son más difíciles. Nada más me gusta verlos ahora, porque hace rato que no los veo, a esta especie de familia postiza que tengo. Sí, están brutales todos, no se puede querer. Me muero de ganas de estar haciendo la obra, porque la verdad tenemos un vínculo tan... que solo el teatro puede dar. Es una convivencia. Yo entro al escenario y no me voy más. Entonces, para mí, yo no los llamo por el nombre de ellos, los llamo por los nombres de los personajes en Camarines, ¿entendés? Claro. Antonio, pero la verdad que yo apuesto a que vas a ser el primero, no sé, por el tamaño, ¿no? No sé si irán... Mirá, no importa si soy el primero o el segundo. No importa, no, no, pero es que realmente... la gente en Mar del Plata quiere divertirse, reírse. Yo creo que la obra es muy para Mar del Plata, porque... Es impresionante. Mar del Plata es muy familiar, viene de familias de todos lados y la obra representa un poquitito a todos. Total, y te voy a extrañar mucho, Antonio. Yo también. Me van a quedar dos programas sin vos, Antonio, y me va a parecer mentira que no estés. Porque hiciste al revés este año. Sí, debuté un poco tarde. El año que viene, ¿vas a debutar tan tarde? No sé, el año que viene a la misma hora. No sé, no pensé. Todavía no hablé con nadie. ¿Pues tenemos los mejores momentos de este año o no? Ah, hay que ver los mejores momentos con la abuela en este año. Bueno, que... a mí me gusta reírme con vos, Antonio. ¿Qué querés que te diga? Me muero. A ver, ¿qué momento se mueran? ¿Por qué sacaste el bim-bam-bum? Ahora, ¿qué se me ocurrió? Ahora que dijimos blum-blum. El bababum. El bim-bam-bum. Porque bastante tarde estamos llegando, abuela, nos estamos pasando como 20 minutos por... Para mí que eso donde tengo el guante, donde tengo la mano, era un mareo para la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no lo entendí nunca. ¿Vos lo llegaste a entender? Sí, después de la segunda vez lo llegué a entender. Ah, del segundo mes. No, segundo mes no. Segunda vez. Pero era fácil porque perdí al que tenía la... No, no, no. Está bien. Dijémoslo. Me traes un Kleenex con una, Karolina. ¿Qué? Estuve leyendo. Se te cae la baba. De lo que cuento, se te cae la baba. Porque cuando me río, lloro. Parece que cuando hace... Cierra el micrófono. Le dije que cierre el micrófono. Por favor. Ay, mi amor. Eso lo tenés que hacer todos los días. Les avisé, les avisé. Otro que voló fue Rauterman también. ¿A dónde fue? Se fue. ¿A dónde? Se fue del partido. ¿Ah, se fue del partido? Él ya se había ido del automovilismo, viste. Y ahora se fue del... Eso es así, no. No, abuela, no me trate así, porque yo no estaba. Mejor para la celulitis, ¿sabes qué? ¿Qué es, abuela? El spray para el pelo. ¿Por qué? Vos te pones spray para el pelo. Sí. Lo dejas secar. Sí. Después te pones otra... Suponete en la cola, ¿no? Sí. Te pones varias capas de spray para el pelo y queda la cola durita, no se mueve. Ah, no está mal, no está mal, no está mal. Donde tengas en el cuerpo te pones... No te tenés que apoyar mucho en ningún lado porque te quedas pegada. Hay que estar parada. Está bien, pero está bien. Suponete que conseguís un novio. Sí. Un novio nuevo. Te desnudás, vas caminando, después ya apagás la luz, viste. De entrada te ve toda que no se te mueve nada. Nada, está bueno. Mejor conviene llevarlo directamente a la bañadera, cosa que no se va a quedar pegado porque quedan los dos mojados, ¿entendés? Claro, claro, está bueno. En Australia hay otro que es pintor. Esto no sé si lo van a creer o no. A ver, abuela. Hace retrato y parece que hay un concurso y él pintaba con la punta del... Y el fondo del cuadro, para no lastimarse tanto con la punta, lo pintaba. Es un propio amante que se sienta. No, si vos no te vas a reír de mí. Abuela, pero qué barbar... Hacía una impresión con la cola de él. Ponía pintura, se sentaba y con la cola hacía el fondo del cuadro. Y la cara de él la hacía toda con la punta del... Pero la mojaba en pintura. En la pintura, Susana. Pero qué cosa... Ganó varios premios. ¿Ganó premios? Sí, claro. Pero la gente sabía con qué pintaba. Claro. Y él sabe cómo se hacía llamar. ¿Cómo? ¿Viste como Picasso? Sí. Pero con otra letra. Ay, me muero, me muero. Es difícil a veces, es difícil seguir. Vos de tus propias maldades te tentás. Lo genial es que todo esto se consigue sin habernos visto nunca al camarín, ni en el pasillo, ni nada. Porque vos llegás siempre con el chato y en el aire. Eso me lo pregunta todo el mundo. Todo el mundo. ¿Y es así? Sí. No, a mí me parece que una de las claves es eso, es que vos no sepas nada de lo que vamos a hacer. Claro, a mí también. Si no estás esperando la pregunta. Yo nunca quise saber ni qué me vas a preguntar, ni qué me vas a decir. Te digo que si no existiera la internet esto no se podría hacer porque estoy escarbando hasta el último a ver dónde aparecen cosas raras. Pero yo me entrego a vos. Yo me entrego a vos y no me importa nada que me pregunte lo que... Vos te has entregado a mucha gente, Susana. Está bien. Pero en este caso yo me entrego a vos, Antonio. Pero habla bien de vos, que sos generosa en todo, realmente. De verdad. Es verdad, aunque a veces uno por ahí sufre de excepciones. No, los primeros años fuiste tanteando, a ver hasta dónde yo iba, hasta dónde me iba a meter. Pero siempre fuiste respetuosa, Antonina. Hay un límite que todos tenemos. Hay un límite. Y vos se conocés mis ojos y sabés todo, yo sé todo. Y Antonina las caras que haces. Bueno, es un placer. Quiero decirte una vez más que para mí es un orgullo que estés acá conmigo y que juntos hagamos esto que es tan popular a nivel pueblo, que le llega tanto a la gente, que hace divertir a la gente, que le tiene una sonrisa en la cara todo el tiempo, que no sabe... Uy, cuando te agarra el Antonio esta semana, cuando yo hago algo raro... Además, realmente soy un termómetro de lo que le pasa a la gente con vos. A donde ponga el pie es... Y Susana, y Susana, y Susana... La cantidad de cosas que te manda la gente y que te quiere y... Es decir, creo que hay algo que vos traslucís, que sale de adentro tuyo, que la gente lo recibe y tenés el amor de tanta gente que es impresionante. Igualmente de mi parte. Y, Antonio, te deseo que Mar del Plata la rompas. Estoy segura que lo vas a hacer porque realmente la obra es increíble. No estamos recomendando nada, estamos diciendo la absoluta verdad. Y espero que el año que viene estemos juntos, Antonio, como si... Espero, sí. Vemos, vemos. Vemos, vemos. Porque vos te vas de vacaciones y empezás por ahí, no vuelvo, por ahí... No, no vuelvo, vuelvo. Vuelvo, vuelvo por lo semanal. En llamatina y después... No, que no te llame. Que no te llame. Sos mío. Y aparte, aparte no, yo voy a volver por lo semanal, eh. Diario no, no quiero más. Probé este gozo y no. Vamos a hacer un brindis por tu temporada, por la amistad, por el talento que tenés. Que te admiro profundamente como el resto de los argentinos. Te quiero, Antonio. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias. 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 Gracias.